La política liberal que ha planteado desde que asumió el gobierno en el pasado mes de diciembre de 2023 ha instaurado ciertos cambios que por un lado han sido muy criticados y por otro alabados. Y esto es parte del análisis que haremos esta tarde con el señor José Acosta, economista, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Además, bienvenido al Estudio Brújula Internacional. Muchas gracias, Natalia. Feliz tarde para ti y para tu audiencia. Un placer como siempre estar aquí con ustedes. Gracias a usted por venir. Y comentaba lo del segmento exterior que Argentina es noticia por el caso de Cristina Kirchner. Y bueno, luego del kirchnerismo llega este outsider de la política, Javier Milley, con un discurso muy claro, sobre todo desde el punto de vista económico. Argentina, un país que además viene heredando una situación económica muy difícil desde hace ya un tiempo bastante largo. Y en este punto Milley ha desarrollado un plan para intentar rescatar a Argentina de toda la crisis económica que ha tenido. Entonces, ¿cómo valora estos meses de gobierno, estos seis meses de gobierno que ha cumplido ya prácticamente? Y sobre todo, la gestión económica que ha llevado a cabo. Bueno, definitivamente ha sido un éxito de la gestión económica y ha sido un éxito también de la teoría económica. Es decir, Milley lo planteó como, como dices tú, como un heredero. Yo diría que le gustaría tal vez que le llamáramos el heredero de Alberti, que fue alguien que hizo una de las primeras constituciones en Argentina. Pero definitivamente Milley es un liberal. Él, eso que era una mala palabra en política, él se autodenominó con esa postura. Y a partir de la doctrina de la teoría liberal, la ha aplicado tal cual de manual. Y ha funcionado hasta el punto de que, como él mismo ha dicho hasta el canal, digamos, ha repetido muchísimas veces. Cuando él tomó el poder, como dijiste tú, en diciembre del año pasado, la inflación estaba en 17.000% anual. Eso era 300 y pico diario. Y hoy en día, la semana pasada, estuvo 0% de inflación. Obviamente anualizada no va a dar 0% porque hay un acumulado. Pero por primera vez en 30 años en Argentina, pasó una semana en la que los precios no subieron. Incluso algunos precios han ido bajando. Y esto no es una sorpresa para nadie porque, de nuevo, si uno lee los libros que Milley constantemente está citando y en cada discurso que da cita por lo menos tres libros, pues eso es lo que desean los libros. Los libros dicen, por ejemplo, el concepto que él pone de inflación es muy claro. Él dice que la inflación es en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario. Entonces, él ha aplicado un recorte de... Él dijo que él iba a recortar el gasto fiscal y que si querían gasto fiscal lo iban a tener que matar. Y ese recorte del gasto fiscal que ha habido... Congeló la masa monetaria y ese congelamiento de la masa monetaria funcionó. Entonces, para mí como economista, como teórico, como profesor, como dijiste tú, es fascinante ver cómo lo que está en los libros se está aplicando y está funcionando. Entonces, es muy interesante este experimento. Pero hay quienes han dicho, Jesús Huerta de Soto dijo, bueno, si ya no lograra más nada, ya pasaría a la historia como eso, como una... La única vez que se... Esta es la primera vez en la historia del mundo que hay un presidente que sea libertario. Está aplicando la teoría de la escuela austríaca y entonces está funcionando. Entonces, aunque no se lograra más nada, ya es un éxito rotundo de la teoría económica, digamos. Entendiendo que Argentina estuvo bajo el dominio de la política de los Kirchner durante mucho tiempo, ¿cómo entender esta irrupción de Javier Milei con estas ideas, además, digamos, tan radicales en comparación al discurso anterior, el discurso de los gobiernos anteriores que presidieron a la Argentina? ¿Cómo entender esta irrupción y que la población argentina votase a este discurso, aun cuando era un discurso muy claro donde se anulaban los subsidios, donde prácticamente, y Javier Milei lo decía, es un país en emergencia y las políticas tienen que ser radicales? Entonces, aquí se presenta, digamos, esa dualidad, como la economía se pone por encima del aspecto político. Bueno, efectivamente, esa pregunta es buenísima porque Milei lo que hizo fue una cosa también inédita. O sea, él es inédito porque él se planteó y dijo a qué escuela pertenecía él teóricamente. Pero también fue inédito porque él dijo exactamente lo que iba a hacer. Y él dijo que la situación iba a estar difícil, que los primeros meses iban a estar difíciles. Yo recuerdo que una vez él dijo, no, me va a tomar 18 meses recuperar la economía. Y yo recordaba que decía, pero es que las variables financieras se ajustan inmediatamente. Yo pienso que él le dijo eso al pueblo argentino para que la gente estuviera preparada. Entonces, como te decía, aparte de lo que hablamos anteriormente, lo más importante de Milei es que es un político que dijo lo que iba a hacer y está haciendo lo que dijo. Entonces, por eso, la gente que votó con él, efectivamente, como tú lo dices, él ganó con el 56% de los votos. Esa gente, de hecho, él no solamente mantiene la misma popularidad desde el momento en que tomó la posesión. Y entonces la gente dice, la economía está malísimo. Sí, efectivamente, porque falta recuperar muchas cosas y arreglar muchas cosas. No ha llegado a la situación perfecta. Pero la gente sabe qué le cabe esperar. La gente sabe por qué él le prometió. Él le dijo exactamente lo que iba a hacer y está haciendo exactamente lo que prometió. Entonces, la gente lo sigue acompañando. Entonces, también esta es otra cosa muy interesante. Porque siempre pasa, suele pasar que los políticos dicen que van a hacer una cosa y hacen otra. O no dicen lo que van a hacer y luego lo hacen. O, como te decía, o prometen algo y después no cumplen. Aquí no. Aquí él tiene, además, el aval político de que él dijo lo que iba a hacer. La gente lo votó y él ahora lo está haciendo. Y entonces la gente sabe. Además, lo que él dijo que iba a ocurrir, que está ocurriendo. Entonces, la gente está como tranquila. No hay tanta expectativa. Obviamente hay temas, siempre hay unos críticos que le dicen, bueno, tú dijiste que ibas a dolarizar. Y él dice, sí, voy a dolarizar, pero tiene que resolver algunos problemas de saneamiento del balance del Banco Central, etcétera, etcétera. Porque siempre están alguien criticando y buscándole la vuelta, ¿no? Obviamente, por ejemplo, el tipo de cambio, ha habido unas perturbaciones ahí. Ah, porque además esa es otra cosa. Le piden tiempos. Y él dice, yo no puedo dar tiempos porque como esto no es una cosa a decreto, sino que es una cosa a soluciones de mercado, yo tengo que esperar que el mercado reaccione. Entonces, él toma las medidas de política, que simplemente es liberar el mercado, y él tiene que esperar que el mercado se ajuste. Entonces, por eso él no puede decirte a ti cuándo va a liberar el control de cambio o cuándo los precios van a alcanzar un nivel u otro, etcétera. Precisamente por eso muchos de sus detractores hablan de un experimento que Argentina no tiene la capacidad de asumir. Sin embargo, esto lo vamos a seguir analizando al regreso. Vamos a hacer una pausa en esta conversación. Estamos hablando sobre la política económica y el gobierno de Javier Milei, que ya ha alcanzado los seis meses en Argentina con el señor José Acosta, economista y profesor de Economía de la Universidad Central de Venezuela.